Mira mamá como subo en el ranking Mira mamá como subo en el ranking Voy a comprarte un lasto Martin Voy a comprarte un lasto Martin Mira mamá como subo Mira boludo Como le apunto, como le apunto, como le apunto, como le apunto Ay Eeeeeeeeeeeeeee Maté a alguien No te ves que hiciste tu monica No te ves que hiciste tu monica Amigos Como se encuentran Un video mas de Rey Palomo Master Gamer 69 Un buen rato sin hacer un gameplay Ya meses, de verdad meses Pero he estado viendo que Hay un juego que se llama Free Fire Que según esta muy de moda Es un hype a nivel mundial Youtubers que estan haciendo videos de eso Estan teniendo muchas, muchas visitas Asi que dije, hey Yo tambien quiero un poco de esas jugosas visitas Asi que vamos a darle Hay buca fama Steven Hey Hay buca fama lisito Voy a jugar Free Fire Por primera vez en mi vida Dicen que es muy epico Dicen que esta muy cool Que es facil de aprender Que lo puedo usar de cualquier dispositivo Cualquier sistema operativo Para esto estaré utilizando Pantalla verde Me lastime la mano Ufff Que belleza Que elegancia Esperamos que Yayin pueda poner algo aqui epico Un buen corte digno de película de Hollywood Ok, veamos Free Fire Ok Esta mejor Mira Luisito comunica a jugar Free Fire Ese bros es muy epico La musica es epica Diremos eso Diremos eso Y que aquí Tocar para iniciar El Team Palomo Se lo va a comer Esta buena la music Esta buena Ingresa un apodo A ver, como me pondre Palomo 69, no? Como ves? Ah, esta tomado Bueno, a ver Me sugirio uno, mira Palomo 60, 55, 8, N Pues bueno, no? Supongo que si, supongo que si Supongo que soy este carnal, no? Si, este carnal se ve chido Iniciar Uy, venga Vamos a ver que pecs Vamos a ver que onda Re que una mierda la musica pone Saltar Ahí les voy perros Que pasa si caigo en el agua Puedo nadar? O me algo? Venga perros Lo divierte otra cosa Ya digo Su jefe supremo Ah mira, hay un brother Ey! Me lo voy a agarrar a puñetazos Van a ver Uy, ya casi te agarro carnal Ne, ne, ne Van a ver No! El si tiene arma Miren, hay un arma, un arma, un arma Ahora si perro Yo estoy bien armado Ey, un perro, un perro, un perro Como le apunto, como le apunto, como le apunto Como le apunto, como le apunto Ay! Ey! Maté a alguien Sir! No se metan con el palomo master Oigan, hay muchas armas por doquier Y puedo tener dos pistolas? Ah si, miren aquí arriba cambio de arma Ey! Paca, 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 paca Restringiendo zonas seguras en... Nooh! Un perro soldado me mató weee Ah mira, ya tengo nuevo personaje y todo Perro Se parece Ah mira, personaje, personaje, personaje Ah mira, puedo ser la chava, puedo ser Eva Oh, yo quiero ser Eva Y mira, voy a ser Eva Ah, ¿le puedo cambiar el color de piel y todo? What? Ok Venga, voy a intentar atinarle a una zona un poquito más Este... Como urbanizada para ver si puedo agarrar un coche Acá Oh, sí A ver, sí Venga, nadie me agarra, nadie me agarra Mi objetivo es agarrar un coche al menos Mira ahí, un coche, un coche Lo voy a ver, lo veo Y... Rápido, rápido, antes que me lo ganen Uy, sí, creo que tengo un coche Oh Y aquí acelero y aquí voy dando de... Está muy perro, güey Sí, a ver, atropella a gente Ahí dice, güey Atropealo Órale, culero Órale, culero No ¿Qué? No, ¿qué hice? Ese está más fácil, es un tuc-tuc como los de la India Ah, no mames, güey Sí, es como un taxi, literal Ne, menes Este está poca madre, güey Mira Si imaginas si haces un directo de Free Rompe todo, amigo Va a tener más de un millón de visitas De gente O medio millón de... Uy, este está de huevos Un medio millón de gente mirando, ¿no? ¿Qué es esto? Vea rápido por el mapa Es la jepeta Ah, qué padre, güey Nah, pero ni madres Yo quiero mi tuc-tuc, güey El tuc-tuc No, mames Me están disparando, güey Tuc-tuc Uye Vámonos, güey Se lo bautiza el tuc-tuc Vámonos, vámonos Sí, sí, sí Vámonos, Messi Quiero atropellar a alguien Se recogen pasajes En el tuc-tuc De Luisillo Suban, suban Hay lugares Escucha, podría ser de esos, ¿eh? Te sale muy bien, amigo Muy bien ¿Y podré explotar un tuc-tuc? A ver, lo dispáralo A ver, ¿le puedo disparar un tuc-tuc? Está igual Merda Ah, mira ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, es un tuc-tuc Ah, me sale el zoom mouser Órale, culero ¿Me quieres robar mis pasajes? Va muy lento mi tuc-tuc, ¿eh? Creo que fue una pésima decisión de vehículo Luisito Averso Pune A ver, llegué como a la casa de alguien, güey Vamos a ver si Esteban ha leído a ver Para no darle pago Ajá, ajá, exacto Tal vez desde aquí Así se llama el carro Podemos ver si hay gente Ah, puede salir al balcón Oh, mira Hay un arma Un casco Oh, órale Mira Ah, tal vez desde aquí podemos ver ¿Hay alguien? ¿Quién sea? ¿Y no tiene como mira? Ah, sí, este es mira ¿Dónde? Oh Mira No, 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 no La zona segura Nos mata No ¿Cómo regreso a la zona segura? No No quiero morir así Quiero tener una muerte heroica No Corre Estoy dando fama a Luisito Corre, 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 corre Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no No ¿Qué muerte tan patética vas a tener? Ah, no, no No Corre, corre, corre Ahí está, ahí está Mira, ya, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Lo logrará, sí Sí Zona segura Uy, ya valiste madres Chup, 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 chup Ah, sí Chupo, Juan clásico también Es que tenemos la mira térmica Carmel No, 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 no En serio En serio Son hongos alucinógenos Es alarma Alarma Comer, mira No, creo que no son alucinógenos Ah, qué pedo, güey Cayó una caja ¿Qué es esto? ¿Qué es esta caja, güey? Ah, Revolio, me hacen buca Guau, amigos Pues qué gran juego Sí Está realmente Muy, muy cool Una victoria más Para Palomo 69 Está muy bueno Y a ver, no sé si Soy bueno O simplemente es fácil De aprender el juego La verdad me gustó mucho Los invito a que lo bajen ¿Por qué no? Tal vez nos encontramos por ahí Tal vez tengan el honor El prestigio De ser acribillados Por Palomo 69 Gracias por acompañarme Amigos En este video Como siempre Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós